Cruz, Bernarda está a tu lado. Vamos a probar esta vez que también. Bueno, Cruz me dice Ramona, vamos a ver quién de las primas. ¿Sabes que voy a utilizar este? Bueno, quedo en cara, quedo en cara, así que va a tener la posibilidad de arrancar Bernarda o querés pasarle tu turno a tu prima. Está igual. ¿Quieres empezar vos a responder? Igual es. O ella. Ella. Ok. ¿Cómo vas a responder a mí? ¿Sí? Concentrate que Ramona. A ver. Es fácil que la pregunta. No le dije, estoy fácil. Bueno, a ver, ¿en qué fecha se recuerda el Día de la Madre en... en... Paraguay? 15 de mayo. Muy bien, correcto. Pero te crees, sobra, sobra. Como mamá, ¿cómo no voy a saber? Amo. Así te pregunté. China, ¿eh? No, no seas así. Bueno. Siguiente pregunta. Atención. ¿Qué dibujo... ¿Qué dibujo animado es de color rosa? Un felino de color rosa. La pantera. Se nos ha pegado. Fácil. No. ¿A mí ya? Sí, vos tenés. Bernarda. Un felino de color rosa. Muy bien. La pantera rosa. La ayudaste sin querer queriendo a tu prima. Bueno, un puntito para cada una. Están empatadas hasta el momento. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? D. Bien. Correcto. ¿Qué? Bien, délico, nada de dedo. Ah, B, sí. Verá, ella enzó que era... Ancho. Y rapidísimo. Estamos fáciles. Bien, vamos contigo. A ver. Vamos fáciles. ¿Cuántos meses tiene un año? Doce. Bien. En algún momento esto se va a descomponir. No puede ser que no está... Pero avisó, avisó él que estaba así ahora. Sí. Ok. Bueno, vamos Ramona. Bueno, atención. Vamos a la pregunta siguiente y es... ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Muy bien, correcto. ¡Ay, mi amor, chicas! Aquí estamos. Encantamos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos insectos producen miel? Tadeja. Muy bien. ¡Qué la noquilla, cómo se me va a leer! ¡Qué bárbaro! Pues yo quiero participar así. Yo también. Estoy yo para responder. ¿Está bien o está mal? ¿Seguimos así? Para vos. Bueno. Ramona, te lo digo. Yo ya quiero ver tortazos. No, pero anda. Estamos bien así. Quiero ver tortazos. Bueno, continuamos. Una más. Ahí va. ¿Cuánto es una docena? Doce. Muy bien, señora. Se ríe luego, así. ¿Qué más, Carlos? Ahorita, seguimos. Igual uno más, Bordi, por favor. Vamos, dale. Bueno, ¿cuántos kilos son una tonelada? ¿Qué es? ¿El mil? ¿Un mil? Sí. ¿Te dijo? Mil. Correcto. No sé, aburrida, me va atajando el micrófono porque no quiero verla. Atención. Tengo una acción ya, Oren. Tengo una acción. Que suene la bachata porque ahora empezamos a complicar. Ay, ay, ay. Bachata. Bachata para el alma. Me gusta. ¿De quién se enamoró, Romeo? Julieta. Ah, bueno. No era Romeo Santos. Ay, bueno, te hiciste con él. Ah, no. Claro, Romeo se enamoró de Julieta o era de la esposa de Don Omar. Vale, era de la esposa de Don Omar. Pero fue capciosa la pregunta, bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a la siguiente. Atención. ¿En qué continente te celebra la Eurocopa de fútbol? ¿En qué continente te celebra la Eurocopa? La Eurocopa. La Eurocopa. Correcto. ¿Por qué? Yo le dije más lento. Le dije la cabeza que antes estudiaba. Le dije, le vino a la cabeza, Oru. Yo... No, nada tú fue. No, yo no, no, yo no yogué. ¿En qué momento? ¿Qué dije? Carlito fue. ¿Qué dije? ¿Qué Carlito fue? Yo conocí a Carlito. Yo soy la voz de la conciencia. Conciencia, no fue tu culpa. Bueno, siguiente pregunta, señor director. Bueno, atención. ¿Cuántos gramos hay en medio kilo? 500. ¡Correcto! Bueno, siguiente pregunta. A ver. 6 a 5, ¿eh? La tengo tonta aquí. No quiero que comas tortas dos. Bueno, ¿cuántos días hay en 3 semanas? 15. Incorrecto, 21. Pero, te digo, se están preparando, mamá. Ay, ay, ay. Claro, pues ella con 2, 5 días, no, mamá. Eran 7 días. 7 por semana son 3 semanas, 21 días. Bueno, amiga, qué herida. Ojo, sé que es un... Ay, fue Patricia. No, pero... Después te iba a cobrar. ¿Pero por qué? Encima es el primer tortazo. Vayan, por favor, al centro. Y este momento... Espera, espera, espera. Necesito papel. Hacer que se bañen. Hacer que se bañen. Rico es. Es rico, yo suelo probar. Ay, 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 ay. Tengo que traer papel. Gracias, amiga. Bueno, primer tortazo en 3, 2, 1. ¡Vamos! Pero mira cómo está. Vamos a hacer. ¿Qué va a hacer comer? Rico, amiga. No fue tanto. Pensé que te iba a dar un bife de tortazo. Claro, yo pensé que iba a ser más agresiva. Mira, aquí hacemos la repetición. Ya quiero ver ese tortazo en el flequillo de la amiga. Yo creo que la prima le va a cobrar. Y vos que no aprovechaste tu oportunidad, Ramona. No, pero es que el comienzo es más calentado. Lo bloqueaste, amiga. Bueno, vamos a una más complicada. Quiero ver tortazo. Yo ya voy a cargar el platito. No sé. ¿Cómo se llaman los dos hijos de Goku? Tía y pati. Tres. Dos. Campeón. Tira, tira. Uno. No veo programa difícil. ¡Tortazo! Ay, ay, ay. Cojan y... Ahora te quiero ver. Mirana se peinó todo el día para lidiar su tortazo. Mira, mira, qué rico. Fresas, cejas. Fresas, cejas. Pero vacío. ¡Aaah! ¡No va, ve! ¡No va, ve! ¿Por qué no quería cucharita tan mal? Ah, perdón, amiga. Yo te estaba mirando y no te dije el papel, perdón. No, pero esto está todo tramado, chicos. Le dijo, cuida mi flequillo, vos cuida mi ojo. Ah, la sí me va a gustar. Cuida mi pestaña, Lesslie. Tenemos que mostrar nosotras cómo se hace hoy. Dale, vamos a mostrar por vos. Dale, bueno. Bueno, seguimos. Acá, mi amor, espera. Falta, 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 falta. Bueno. Bueno, atención. Vamos a ver si es que conoce un poquito del séptimo arte. Quiero saber cuántas películas conforman la saga de Harry Potter. Ahí fue. Ahí ya está el título. ¿Cuál número, amiga? Eh, ¿cuarenta? ¡Ay, cuarenta! Bueno. Ocho películas son incorrectas, así que hay tortazos. ¡Ay, chora! ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Ya se acabó el siguiente tortazo. Yo de verdad renuncio si es que veo, o sea... Yo quiero comer la tortaza. Es de mí que es rico, amiga. Es de ahí. Mira, gastamos todo uno para que se vaya... Pintamos toda la casa. Y de pronto... ¿Qué es eso? ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No te puedo! ¡Me ayudo! ¡Yo no te puedo! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este! ¡Este hay que cobrar! ¡Ahora te quiero ver, Ramona! ¡Este hay que cobrar! ¡Necesito que se cobre! ¡Mirá la cara de vengativa que tiene Ramona! ¡Ay, qué fácil! Bueno... Pero el nombre tiene que ser. Tienen rencores, dice. A ver, a ver. El nombre de tu... De ver, del otro brujo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿cómo se llama? El cantante y vocalista de Los Cachiporros. ¡Ay, qué lindo, Gordi! ¡Ay, qué lindo, Gordi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, Gordi! ¡Ay, qué lindo, Gordi! ¡Qué lindo, Gordi! ¡Ése es más conocido como Cirola, que hubiese sido válida también tu recuerdo! Bueno, bueno... ¡Anda, Ligado! ¡Grupo! ¡Grupo de grupo! ¡Vaya a ligar su tortazo! Yo quiero verle a doña Bernarda Vengarse en este momento Uy, que hoy momento Dice Bernarda Esta noche me quiero perder Eso te va a decir Acá no vaya de ahí tú Ya veo Le viene el tortazo El tortazo capilar Ese estuvo lindo Vamos a ver Ese estuvo lindo La venganza dulce Es dulce pero vamos a ver A que, a que A que la tía Acá tengo otro más papelito ¿Cómo vamos de números? A ver Acá se vengó Bernarda Yo creo que Ramona Que tanto lo que le hiciste Que tanto con hambre Se te vengó, amiga Después vamos a conocer Alguna hazaña que recuerde Bernarda, ¿sí? Felica, amiga Bueno, está ganando Ramona De igual manera 8 a 7 Pero está súper parejo Atención Bueno, atención Acá responden ahora Seguimos Amiga Quiero ver más tortazo Es muy fácil Escucha bien Sí, escucha Escucha bien ¿Qué instrumento Toca un bajista? Nato Guarda Por favor, deja que responda 3 2 Nato Toca un bajista 1 Tiempo Calvajos Calvajos Ay, 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 ay Ahí se voy Ahí se voy ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dice, ya Dice, amón de más Sírvase, señora No, no, pa Que lo disfrutes Dice, yo me alejo Yo me alejo Ay, los arriba Este fue bien sobrado Pero yo te ayúdame A limpiar ¿Qué pasó? Querían ver tortazo ¿Qué pasó? Querían ver tortazo O sea, es que sí Les agradecemos La verdadera de mí Porque esto se va a quedar Algo para siempre Bueno, atención Hay que ayudar Y mira, escuchando Lo que viste Mi participante ¿Qué pasó, amor? Muchísimas gracias Por recibirnos Pasa que se declaró Ya perdedora Esto está 9 a 7 A favor de Ramona Y si responde correctamente Se acaba el juego aquí ¿Ok? Última pregunta Para Ramona Vamos, Ramona ¿Cuántas ruedas Tiene un triciclo? ¿Tres? ¡Muy bien! ¡Eso! Me asustó esa duda Claro La ganadora Ramona Señora, señora, señor 300 mil guaraníes En Valencia Por Mercado Ramona Felicitaciones Amiga querida ¿Quieres bajar Un saludito? Y a mis hijos Y a mis nietos Y a todos los que me conocen Bueno, yo quiero saber Una anécdota De ahora de Bernarda Que cuente ¿Qué pa le hizo Ramona? Bernarda, contámelo Un poco así A lo que Ramona No, me has dado miedo ¿Qué te hizo Ramona Así cuando era más jovencita? Sí, nos bañábamos Y ella llevaba la medienda Y comía atrás No sé ¿Por qué le quería comprar? Con suerte Eso todavía Ella es No, así Recuerda la cosa Y el pico Ahora se va a olvidar Si es posible Bueno, pregunto una cosa ¿Algún churro Alguna vez que se Se rulsaron o no? No, no, no Eso no Ok Amiga, vos te llevaste También 100.000 en Vale Así que vas a llevarte el premio También algún saludito Que quieras mandar Y a toda mi familia A toda mi casa Con mucho dulce en la cara Sí Le mandamos un beso enorme Bueno, gracias a las primas Por haber venido Gracias a vos de la conciencia Será hasta otro Versus En breve